¡Pasiendo! ¿Qué? ¡Pasiendo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, chimo! ¡Vale, chimo! ¡Pasiendo! ¡Pasiendo! ¡Vale! ¡Pasiendo! 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 ¿Será preciso eso? ¡Sí! ¡Pasiendo! ¡No la voy con más! ¡No para grabar! Salerosa Desar tus labios quisiera Desar tus labios quisiera Desar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa ¡Ya venía allá! ¡Ya venía allí! ¡Yo estoy haciendo parado! ¡Vale! 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 ¡Vale hechicera! ¡Eres linda y hechicera! ¡Como el cantor de una rosa! ¡Au! ¡Vale hechicero! ¡Vale hechicero! ¡Vale hechicero! ¡Estamos bien! ¡Vale hechicero! ¡No hechicero! ¡Suscríbete! ¡Masabas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Realidad! ¡Realidad! ¡Suscríbete al canal! Es que nois es un abrazo Pero que te vayas a tomar, ¿a dónde vas? Mira el tío Seguro que me voy para allá Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco... No dices más, ¿eh? Venga más Si tú no mires a los ojos de la gente Me dan miedo, siempre mienten No salgas a la calle cuando hay gente Y si no vuelves y si te pierdes No salgas a la calle cuando hay gente Y si te pierdes